¿Qué hago mi gente? Yo espero que ustedes estén bien. Llegó su youtuber favorito, este pechito que tapizó. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. En el video de hoy vamos a hablar sobre las 10 cosas que deben de saber de la universidad. Para ti que estás entrando a la universidad o tienes tu primer cuatrimestre o vas a salir del bachillerato. Por cierto, por cierto, no le bajes el brillo a la pantalla de tu celular. Recuerda que soy yo de la pantalla. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Lo primero que te puede suceder es que un profesor o una profesora te manda a comprar un libro que sin ese libro tú no puedes pasar la materia en una librería tal. Y cuando lo vas a comprar el libro y te dan tu libro, te dan cuenta que el profesor es el autor de esa libro. ¡Oh, magia! ¡Que vive el capitalismo! ¡Oh, magia! ¡Oh! En la universidad te encontrarás personas con diferentes caracteres, características, perdón, y personalidades y pensamientos también. y te darás de cuenta sobre aquella teoría que dice que la estupidez es más infinita del universo, paciencia. Lo que sigue, yo creo que lo has vivido ya en el bachillerato o en tus estudios anteriores, como en la universidad también es un lugar de aprendizaje donde tú vas adquiriendo conocimiento, aprenderás más de la vida del profesor que de la materia en algunas ocasiones. Encontrarás personas maravillosas, o sea un buen grupo de personas que te ayudarán a pasar la materia, un ejemplo, si no puedes ir a algún colegio, ya es razón de salud, ellos te pondrán presente o tratarán de poner excusa al profesor, te mandarán la tarea, tampoco abuses, tampoco abuses. El día que vayas a inscribir tus materias a la plataforma de la universidad, te aseguro, te lo aseguro que de 10 casos, 9 meses se te va a caer la plataforma. Un saludo a mi gente de ustedes ahí. ¡Salud! Llevará un momento, un momento, donde tocarás dar lo único 100 pesos, 50 pesos que tienes, cuyo 100 pesos tú lo pensabas para cenar ese día, y te tocarás darlo por una práctica, que al final el profesor no la va a leer, no la va a ver, te va a caer ahí, pero no la va a leer. Serías como un sacrificio, por la vez del futuro, y el hambre de hoy. ¡Que lo que guaguaguá! En el transcurso de tu carrera, te tocarás con una amiga traída del cielo, o sea, una bendecida. Una amiga bendecida, es esta típica chica, bien bonita, bien cuerpona, que no trabaja, que nada más estudia, tiene carro propio, vive sola, también tiene un viejo, ella le dice papi, pero no su padre. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Siguiendo con otra cosa, vamos a seguir con tu amiga bendecida, ella no estudia, nunca lleva a la práctica, y por el misterio de la vida, también pasa. ¡Oh! ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no. No todo de la universidad es malo, también vas a tener un buen compañero, que toda la semana, antes de entrar a la clase, te mandará estos tres mensajes. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me pueden mandar la clase? Y hasta aquí el video de hoy, yo espero que este video le ayude en su inicio de su carrera, y que le vaya muy bien en su carrera, también espero que se hayan entretenido y se hayan reído un poco. Les pido por favor que se suscriban, que le den like, que lo compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales, mándatelo a todo el mundo si tú quieres. Recuerden también que subo videos a veces, subo videos a veces. Y hasta la próxima semana, o el próximo video, como tú quieras. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!